Música Hay muchos peruanos que necesitan un techo donde vivir y es así que un grupo de artistas se unen para el festival Conciertecho con todo lo recaudado se podrá ayudar a muchísimas familias y miren, el cartel va a ser de lujo, estará Molotov, Barreto, Lazarita, Colectivo, Circo, Van y se presentarán en la explanada sur del Monumental este sábado 24 de noviembre a partir de las 4 de la tarde Música Hola a todos, soy Tarek de Techo y vamos a hablar un poco del Conciertecho Vol. 5 Música El Conciertecho es un festival de música nosotros buscamos erradicar la pobreza de toda Latinoamérica y acá en el Perú decidimos hacer un festival de música hace ya bastantes años para recaudar fondos y continuar nuestro trabajo en los asentamientos El Conciertecho va a empezar a las 4 de la tarde y va a terminar así en las últimas, una de la mañana, dos de la mañana con Molotov, va a estar intenso eso y nada, es un festival, así va a estar desde la tarde así que aprovechen que van a haber unas bandazas Nosotros, primera vez que tocamos en un evento así de grande pero vamos a presentar lo mejor de nuestro repertorio vamos a soltar algunos temas de nuestro primer disco y hay algunos temas de este segundo disco y vamos a meterle el funk, funk y hip hop que es la música que hacemos La Sarita en este evento Conciertecho Vol. 5 va a presentar material de su último disco de nuestro último disco titulado Identidad disco que lanzamos en el mes de abril como siempre vamos a estar acompañados de nuestros queridos compañeros danzantes de tijeras arpa, violín, danzantes de nuestro compañero de la comunidad Chipivo Conigo de San Francisco de Pucalpa siempre con la idea de difundir una actitud de búsqueda de una identidad peruana Pueden comprar sus entradas ya están 55 soles en tu entrada con la entrada en realidad están haciéndoles frente a la pobreza de alguna manera y en el Conciertecho vamos a recaudar fondos para continuar nuestros trabajos se pueden sumar como voluntarios también y sumarse como socios también hacer una donación mensual que también nos va a ayudar para seguir trabajando fútbol latino voto latino voto latino voto latino para la igualdad de raza Atención a todos nuestros televidentes y seguidores de Lady Gaga. Tenemos entradas para sortear. Solo tienen que mencionar dos canciones favoritas de esta artista e inscribirse con sus nombres completos en nuestro correo o al Facebook. ¡Mucha suerte para todos! Y así terminamos el programa. Ha sido un placer estar con todos ustedes y de verdad gracias por acompañarnos cada tarde porque este programa lo hacemos muchísimas personas junto a ustedes y también desde aquí un agradecimiento especial a todos nuestros artistas que siempre nos abren con mucho cariño las puertas de su casa. Gracias porque todos juntos hacemos que la cultura siga creciendo en nuestro país. Ya lo saben que se pueden comunicar con nosotros a través de las redes sociales o también nos pueden escribir al correo electrónico. Ahora sí, yo me despido pero nosotros nos reencontraremos en el próximo Metrópolis. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!